La Magdalena Padoya Que venga Bonito y Sepiano La Salsa de Colombia Para usted Mirándole la Salsa Regis La vamos a ver Que hermosa Dulce Allí en Esquipaya Dice Por andar en presencia tuya Mi preciado rapaz Tú estás para Demasiado Son las pies y el baile está caliente Y sigue llegando la gente Tú no la quieres dejar bailar Bienvenidos Hoy Será durado Que más tengo que decir Déjate lo peor Adictos de la noche Ya debí decir Ándale Y si vas a seguir deprimido Sáquelo bailar Sáquelo bailar Con tu marido Contigo tu negra se va a aburrir Dejaste un hombre triste Siempre una mujer feliz Contraste esa mujer Hombres gentiles Siempre hay fin Por eso para tu bien Borrada de tu cabeza Conquista de nuevo está Para que cheques No sé si es como para alegrarse Mi querido rapaz Pero nadie aquí Ya me aguanta más Sáquese para Freddy Flores Y la pieza revienta Todos los guapos De la dieciséis Intenta Deja estar en la bailar De la paz Y la pieza revienta De la paz Y la pieza revienta Todos los guapos De la paz Y la pieza revienta Nos come Cinco cuatro Voy diciéndole Ahora Ahora Oye ¿Dónde anda Celso? Aquí en la cabina lo busca Demante de la tigresa Aquí en la cabina Ya me pido la tigresa Oye Oye ¡Vamos para allá! ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! ¡Gracias! ¡Gracias! Claudia Marcela, oye mi canto Se acaba Ya tu 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 para Tu tiro Déjala, déjala, mírala, déjala Que ella baila sola y es tremenda vacila moda Tu negra que está buenísima, linda y bella, déjala entrar Déjala, 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 déjala Porque con esta, con esta, con esta queda de marido Tú te ves tan aburrido Déjala, déjala, mírala, déjala, mírala Qué bonita canción, jóvenes, qué bonita melodía De la música de la salsa que presentamos para ustedes Gracias por ver el video